El presidente municipal, Luis Michel Rodríguez, no sabe si verificará su automóvil y evadió el contestar si está a favor o en contra. En la última sesión de Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el 28 de febrero, el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade pidió al Pleno buscar la forma de evitar los operativos de la Policía Vial Estatal, donde se sancionará a quienes no hayan realizado el trámite. Remarcó la soberanía municipal y propuso que se municipalizara la carretera estatal 544 para que no se realicen operativos viales del gobierno de Jalisco. Una situación crítica en el estado de Jalisco, donde van a empezar los operativos para sancionar a aquellos ciudadanos que no hayan verificado sus vehículos. He estado en diálogos con el presidente, hemos estado buscando la copa y los recursos jurídicos para evitar que haya operativos en el territorio municipal, apelando a la soberanía del mismo, para que en realidad no haga operativos en el municipio de Puerto Vallarta. También en junio de julio de 2022 echamos al lado de la iniciativa donde estamos buscando la municipalización de la carretera 544 para efectivamente evitar que los operativos que sí se están dando ahí, por ello ya habíamos solicitado, de hecho se turnó a las comisiones de edificios de Hacienda, de Seguridad Pública y de Gránsito para que se analice la municipalización de esta carretera. No obstante, el estado sí tiene facultad para hacer operativos viales en los municipios, aunque no sean carreteras estatales. Por su parte, el alcalde Luis Michel solo mencionó que era una opinión válida. Es una opinión válida, ¿verdad? Su expresión es buena y si él lo logra, pues adelante, ¿verdad? Que finalmente él dice no a la verificación porque Vallarta no está en esas condiciones porque Vallarta es limpio, tenemos un aire puro, sobre todo porque el mar nos deja limpia la atmósfera, él es lo que argumenta, así es de que vamos a ver qué es lo que pasa. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.